Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos todos chavales a Freefall En contra todos en el mapa De Naker, estamos a tope, ¿no? Vale, empezamos bien tanto de fuerte Por lo que veo aquí, en el Don Bubo Con el Sniper, a ver si quedo primero en este mapa Ya sabéis que esto es Publica, ¿eh chavales? Esto es publica totalmente Esto es publicita Le he hecho impacto, tío Alcojonante, pero le he hecho Impacto, tío Le he hecho impacto a ese hombre ¡Guau! En serio me aparece ahí enfrente No me voy a dar ni cuenta, tú ¡Guau, tío! En serio, no me cojas el respawn ahí Cabrones, que me cago en todo Vale ¿Dónde está la gente? ¿Qué gente? Hola No veo a nadie, tío ¿Y las people? ¿Dónde están las people, man? Pues nada Muerto Muertito Muertito Otro más Qué gente ¿Qué pasa que...? Buah, tío, en serio En serio te pones ahí, cabrón En serio te pones ahí campeando, tío Es que es acojonante La peña como campea, ¿eh? Yo muchas veces flipo en la puta mierda, ¿sabes? De la peña como campea Hay hambre Tanto, tanto, tanto Hostia, gusanillo No seas tú el gusanillo Estoy poniendo nervioso ¡Woo! No me importa ganar Lo que sí quiero por lo menos Es que da alguna partida, ¿sabes? Por lo menos Que tampoco... Madre mía, hay que tirar, por favor ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que no le das ese tiro? Por favor Bueno, por ahí Vale, muerto Saco secundaria ¡Opa! ¡Opa, opa, opa, chaval! La que te acabas de llevar, chavalín Por ahí hay gente, creo, ¿no? Me mata, me mata No puede ser No está, tío ¡Bueno! ¡En serio! Me lo ha matado Puede ser, sí Otro más ¡Ay, que me iba a hacer la cadena de baja! Vale ¿Dónde está? Yo no lo veo Me están disparando por todos lados, ¿sabes? Y yo no veo a nadie ¡Hostia puta! ¿Dónde se ha puesto, chaval? El hombre ese, ¿dónde se ha puesto, tú? ¿Te puedes imaginar ahí? Que se pongan ahí Es que es acojonante, tío Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Estaba claro Estaba clarísimo, tío Si la pella se pone a campear ahí ¿Cómo puedo fallar eso, tío? ¿Cómo puedo fallar eso, tío? ¿Cómo puedo fallar eso? No me lo perdono Vamos 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 Aquí hay otro ¡Hostia, tío! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Coño, no lo huye Uno por aquí Y otro por la espalda, tío Es acojonante Impacto Me suele pasar Puta escopeta, tío Puta escopeta de mierda Madre mía 21-14, chavales 21-14 Voy a jugar otra partida, tío Voy a jugar otra partida Yo creo que sí Yo creo que merezco Madre mía, tío En serio Es que es muy fácil jugar la pella Con el tema de De los fusiles de asalto Y todo ese rollo Pero es complicado Con el sniper Es muy complicado Y he de decir Que he matado a unos cuantos Con pistola Porque me han hecho Bismarck, básicamente Y porque también me los he encontrado De frente, ¿sabes? Y no tengo ganas Pero vamos a ver Cuantos he matado A ver Oye, me han dado cargado ampliado Me he hecho una triple baja Una doble baja No está nada mal La verdad No está nada, nada mal Vale, uff Carrier no me gusta Pero bueno Vale, vamos a ver Cómo va el sniper, chicos Snipers Bueno, 126 Me quedan Casi 25 Menos de 25 24 Creo que 24 personitas Me quedan Para conseguir El sanguino lento, chicos A tope Vale A ver qué mapa toca ahora Y nada, chicos Pequeño cortecillo En el vídeo Y ahora Regresamos siempre Uff Blast Blast Contra todos Contra todos Bueno chicos, mapa de plaza tocado Tampoco es que sea mi mapa preferido La verdad, tampoco es que sea mi mapa preferido Pero, oye Nunca es esa, madre mía, ya me está disparando el pavo No, esta tiene que estar por aquí Guau, tío Tibonel Tibonel me ha matado Qué cabrón el Tibonel este ¿Quién está por aquí? En teoría tiene que estar por aquí Voy a dejar a la Betty Voy a dejar a la Betty 0-4, que va Tío, en serio No veo a nadie, no me da tiempo de ver a la gente Os lo digo de verdad Estos cristales hay tantos partidos Bueno, me parece perfecto si no puedo hacer Así no hago ruido Pero, ¿y la gente, tío? Va ¿Me ha visto que sí? Si hombre no me ha visto Hostia, tío Estaba tumbado, chavales Estaba ese hombre tumbado, tío Es acojonante ¿Cómo se puede tumbar? Opa Uno por aquí Te la juego Me da igual ¿Por qué? Porque a mí me la han hecho muchas veces Guay No hay nadie Está ahí Lo he visto pero muy tarde Y aparte lo he visto mal Por ahí ¿What? No me joda Que todavía seguí ese hombre ahí No me joda Que ese hombre Tengo que seguir ahí Hostia, vean lagazo Tío, me ha pegado el muñeco, macho ¿Lo habéis visto? No sé si lo habéis notado o no Pero a mí me ha pegado Un lagazo del carajo Vale Vamos por aquí No veo a nadie, tío Podríamos ganar la partida, eh La verdad Sería todo un detalle ¿Eh? ¿Pero qué haces, tío? Como ese lagazo Me ha podido pegar Como ese lagazo Me ha podido pegar Madre mía, ¿cómo será? Oye, ¿en serio? Ah, digo Digo que me estás con tiny, compañero ¿Que tú no te mueres o qué? Aquí hay uno ¿Pero por qué me aparecen aquí? No entiendo ¿Y el hombre? ¿Ha desaparecido? Se ha metido peor en la tienda, ¿no? Aparece por aquí a otro Hostia, ¿cómo he podido fallar, tío? Madre mía Madre mía ¿Cómo puedo fallar tanto, tío? ¿Cómo puedo fallar tantas balas? Ah, pues nada Este, no me joda Que estás campeando ahí, tío Con un fusil de asalto No me joda En serio Oye, que todo el mundo va La mucha gente va a sniper Y tú eres el único parguelita Que, fíjate Fallo las más Fallo las más difíciles Y anda que me aparezco por ahí, ¿no? Para que me reviente Pero no me hagas impacto Coño Otro impacto, tío Otro impacto A menos de un metro, tío Y antes le he pegado a uno Y antes le he pegado a uno Un tiraco que flipa Pero que flipas Y... Y... No creo, no creo No creo, la verdad Yo espero que no Porque si me cuesta ya el sniper Imagínate normal ¿Sabes? Si me cuesta ya el sniper Imagínate normal Ese está muerto Es que hay uno Madre mía Me la he comido enterita, ¿sabes? Me he comido aturdidora enterísima Pero entonces Es más Estaba hasta rico Estaba riquísima, vamos La aturdidora Recargamos esto Por si acaso Vale Hay que ir por aquí Qué extraño Qué extraño Qué extraño Qué extraño Por ahí creo que ha pasado uno, ¿eh? UAV enemigo UAV enemigo Muerto ese UAV Qué lástima, tío Sigue aquí el hombre, ¿no? Yo creo que sí ¿Para qué seguirá? No, puede ser, tío Opa Opa Ah, en serio Ay La gente Ay, la gente Como que me campea, ¿eh? Todo el rato por allí Buah, chaval Vaya respawn bueno ahí Ese respawn me ha encantado, tú Otra vez, segundo, ¿eh? Y la gente, tío No veo a nadie No veo a nadie Madre mía, tío Madre mía Chicos Espero que os haya gustado 17-12 Una partida Un tanto peculiar, tío Porque el pavo este Este tío se cree que es bueno o no Pero Es muy malo Es muy malo Hay que decirlo claramente Que el tío es muy malo Y estoy por jugar Una partida Sin sniper Y grabarla, tío A ver si ganó o no la partida Pero bueno, chicos Espero que esto Que votéis el vídeo Comentarme Que ha parecido este episodio doble Y ya, chavales Compartid Dad like Comentarme Que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos